Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Ves lo que te decía? Un viejo proverbio dice que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Esa es una enorme verdad, Toni. Verás lo bien que te va a hacer haberte metido como yo a vegetariano. Ahora solo hace falta que te decidas a casarte conmigo. Te aseguro que la vida te va a sonreír como nunca. De eso, que no te quede ninguna duda. Desde los primeros meses de la operación, los agentes secretos de la red avispa abarrotan los archivos de la Dirección General de Inteligencia en La Habana con más de 30.000 páginas de informes. Con el correr del tiempo, el trabajo de los agentes encargados de las infiltraciones pasa a una rutina que raras veces se altera. La comunicación entre cada uno de ellos y su superior inmediato tiene lugar por medio de mensajes transmitidos a través de víperes en códigos alfanuméricos desarrollados y utilizados durante décadas por la antigua Unión Soviética. La masa de informaciones en estado bruto recopilada por los agentes es recogida y organizada por los superiores Ramón Lavañino, Ricardo Villarreal y Remigio Luna. Ninguno de estos agentes tienen vínculos entre sí, ni conocen unos de la existencia de los otros. Los resultados del trabajo de los agentes no tardan en manifestarse. Aeropuerto José Martí, La Habana Dos turistas de Costa Rica se dirigen hacia uno de los asientos del salón cuando son interceptados por varios miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. Señores, tienen que acompañarnos. ¿A acompañarlos? ¿A dónde, oficial? Hasta una de las salas de este aeropuerto. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas? ¿Es que hay algún problema? Es lo que tratamos de averiguar. Por favor, vengan con nosotros. Luego de una hora de interrogatorio, uno de los turistas se decide por fin a confesar. Está bien, agente. Voy a contarle la verdad. Ambo viajamos con nombre y pasaporte falso. No somos costarricenses, ni estamos aquí para hacer turismo. Mi nombre es Santos Armando Martínez Rueda y el de mi compañero es José Enrique Ramírez Oro. Ambos somos cubanos americanos y residimos en los Estados Unidos. Es la segunda vez que pisamos tierra cubana en dos meses. La primera vez llegamos por vía marítima con la intención de introducir en la ciudad de Puerto Padre, en las Tunas, un cargamento de explosivos. Una parte de ese explosivo sería usada para un atentado en el Hotel Español Melia Varadero. ¿Y qué objetivo tenían ambos con su visita a Cuba ahora? Pretendíamos indicarles nuevos blancos a nuestros cómplices locales. Para eso era la otra parte del explosivo. ¿A qué organización responden ustedes dos? A la Fundación Nacional Cubano-Americana. Bien. Ustedes quedarán detenidos y serán puestos a disposición de los tribunales revolucionarios. Pero Martínez Ruedas y Ramírez Oro no son los únicos terroristas apresados gracias a la labor de los agentes cubanos infiltrados. En el primer periodo de trabajo de la red avispa, producto de los informes recibidos desde la Florida, se abortan más de 20 atentados contra el territorio y se capturan explosivos, armas y dinero. La iniciativa de los servicios de inteligencia y de la policía de Cuba lleva a apresar más de una treintena de terroristas entre los que se encuentran cubano-americanos adiestrados en campos de entrenamiento de Miami y mercenarios extranjeros que trabajan a sueldo para las organizaciones anticastricas. Región costera cercana a Cartagena de Indias, Colombia. Mes de noviembre de 1994. A bordo de un lujoso y confortable yate, el terrorista confeso Luis Posada Carriles se mantiene en el puente de mando con la mirada fija en el azul del océano y su mente abierta a los pensamientos. Bueno, todo salió a pedir de boca. Gracias a la ayuda de los cinco hombres que me acompañan, no voy a ocultar en la costa el arsenal que necesitamos para eliminar a Fidel Castro cuando se presenta en la Cuarta Cumbre Iberoamericana. Todo está en que consigamos acercarle, nada más que un poquito. Emplearemos un buen francotirador y la cosa no fallará. ¡Muerto el perro sacaba la rabia! No puede ser que esta gente se atreva a todo. Los papeles tiemblan en las manos de Gerardo Hernández Nordelo. Sus ojos no pueden apartarse de los finos y regulares trazos escritos por uno de sus compañeros de la red avispa que le brinda la información. Tengo que mandar este informe enseguida a La Habana. Posada Carriles y un grupo de terroristas pretenden asesinar a Fidel cuando éste visite en el mes de noviembre a Cartagena de Indias por motivo de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos. Eso, comandante, pienso que no debía ir a esa cumbre. Es muy peligroso. De acuerdo a la información recibida por la red avispa, intentarán asesinarle. No, Colomé, claro que iré. Confío plenamente en nuestros servicios de seguridad e inteligencia y en el cuerpo que está encargado de mi protección personal. Ese plan que han fraguado los terroristas de eliminarme será abortado. Actuaron como Margaret Joandra Isabel Rodríguez, oficial del Minin, Yenei Jubiel, Santos, Misael Montano, Carriles, Manolo Ramos, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Colomé, Jorge Echemendía, Fidel, Raúl Muro, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos, Michelle de la Paz, Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar.